Si señor yo soy Damaso, soy hijo del licenciado Culiacán y mi gente siempre he tenido el respaldo Y yo estoy porque me pusieron, les agradezco ese gesto Yo vivo para la creencia que a mi Padrino no respeta Aunque queme el solecito, yo no me quito, aquí es mi casa Aquí estoy en Mexicali, soy el que checo, todo está atrás Me gusta estar coordinado y bien al pendiente Los días hicieron noche, las noches tristes reproches Los días amanecieron y no sabía Como porque me agarraron y mi nombre señalaron Va a cumplir con mi condena que ahora me apena Si van a pasar los años, pero antes voy a dejarlos En esa lista mentada de mis noches Esa mirada me enamora, esa sonrisa encantadora Y me va hechizando su fragancia, me va matando la distancia Por no verla, por tenerla Quiero tenerla frente a frente, no me la saco de la mente Solo vine a despedirme, aprovechar el momento Para darte unas caricias, mirarte a la cara, respirar tu aliento No crees que soy inhumano, pero quiero ese recuerdo Quiero llevarlo grabado como una escena en mi pensamiento Y solo vine a despedirme Y solo vine a despedirme Y solo vine a despedirme